Y yo llegué, llegamos allá, juntamos, porque es de buenos tiempos en el barrio los almaceneros, los carniceros, todos apoyaban, ayudaban con algo de mercadería. Llevamos dos camiones llenos, porque los trabajamos con el club, así que los ayudaron harto los cabros. Y allá estaban contentos los trabajadores, eran mil y tantos trabajadores que estaban en huevo. Y me dijeron que tenía que hablar. Yo, no, ¿cómo yo voy a hablar? Estás loca, ¿no? Pues si nosotros trabajamos. Nos gustaba, sí. Y en esa el presidente me tiró nomás a los leones, al escenario. Y ahí hablé. El primer discurso lo tengo en la casa grabada, porque fue el diario, el diario El Siglo. Y ellos me hicieron la nota ahí del trabajo del Cruz de Amigas Marini. Y tengo la foto, el primer discurso lo hice allá. Y ahí ya empecé a hablar, ya no me daba vergüenza. Me dirigí solamente hablando cosas así bien sencillas. Y les conté cómo habían reaccionado los pobladores, para que ellos triunfaran. Cosas así, pero muy bonito.